Vamos a ver aquí Macumba ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le metiste cara a Sandra Kings? ¿Qué fue? Obviamente Obviamente lo dice Chicos, lo dice porque está de blanco Pues por el maquillaje ¿Entiendes? Él lo dice por el maquillaje Obviamente, porque está todo Con su carita de blanco Por eso lo dice ¿Qué le metiste cara a Sandra Kings? ¿Qué fue? Se murió, se murió, se murió Ay, qué malos Gracias, Sixth Street Ya dice acá Este, gracias Robin Chicos, ellos son mis amigos Entre amigos es normal Yo no me voy a molestar Si me lo dice un huevón Que no conozco Que me diga algo feo Obviamente no tengo esa confianza O tú dejas que Que cualquier hijo de la gran Te trate mal O que te haga bromas pesadas No, somos amigos Es normal Es normal, obvio Este Ay, me voy a molestar Dice aquí Dice ¿Eres tú la chica Del picardías Y ropa interior Que sale al suscribirse? Dice No, Kitty Pong No soy yo No, Kitty Pong No, Kitty Pong No, Kitty Pong No, Kitty Pong